En la recta final del programa, papá, mamá, tiene hijos, hijos adolescentes, le pido que ponga atención a las imágenes que le vamos a presentar en pantalla. En redes sociales corre un nuevo reto, sí, de estos retos que de repente se viralizan y que pone en riesgo la integridad física de quienes practican con él, porque sobre todo compromete el cráneo y las cervicales de la columna de una persona. Vea usted. Uno, dos, tres. Doctor Armando Acevedo. Esto es absurdo completamente y es inaudito, ¿verdad? Porque obviamente si hay una caída a nivel, perdiendo el equilibrio, el cuerpo incrementa por gravedad el 60% de su peso. Y qué quiere decir que el cráneo choca con el piso, o sea, incrementa 60 kilos más. ¿Qué quiere decir que ese cráneo pega en el piso, rebota? El cerebro protege al cráneo con un líquido que se llama el líquido cefalorraquídeo. Entonces, las lesiones por rebote hacen que haya un desgarramiento de las estructuras y entonces se empieza a ver desde una contusión del cráneo, que es desgarro de nervios y de vasos, y una conmoción en donde el individuo pierde el conocimiento, que puede ser de una a seis horas. Por eso una persona cuando se pega a la cabeza puede perder el conocimiento. Se desconecta. Entiendo que lo que me está diciendo es que el cerebro está flotando. Exactamente. Pero con un golpe de este tipo... Rebota con las paredes tanto frontal como occipital. Y el occipital tiene una estructura que se llama el peñasco, que está muy abigarrada, y es cuando ahí se desgarran. Es las lesiones que causan las fracturas de base de cráneo. Y ahí las arterias se desgarran, empiezan a sangrar. Hay dos entidades. El sangrado venoso, que es muy lento, y son pacientes que van acá, están somnolientos, irritables, tienen náuseas, tienen vómito, y de repente pierden súbitamente el conocimiento y la muerte. Ah, por eso se dice, doctor, que cuando una persona sufre un golpe en la cabeza, no se le permite dormir. Exactamente. Tiene que estar bajo observación. Entonces, ¿qué quiere decir? Ante este reto, en donde el cráneo tiene un contacto directo y una desaceleración y un rebote de la estructura, hay arrancamientos. Cuando es venoso, tarda en manifestarse. Cuando es arterial, es agudo y pierden la vida inmediatamente. ¡Qué barbaridad! Y hablando de las estructuras cervicales, ahí van las arterias. Y entonces, hay luxaciones, esguinces, hay desgarros, y entonces es como si fuera el ahorcado invertido. Se secciona y entonces pierden la vida inmediatamente. Los que logran sobrevivir ante estos desgarros, presentan un cuadro que se llama cuadriplegia. ¿Qué quiere decir? Solamente la cabeza está activa, no mueven las piernas, no mueven los brazos, sus funciones automáticas son las que tienen funciones y es un paciente que vegeta. Y es obviamente que requiere de muchos tratamientos. Jóvenes, no tienen por qué llegar a esto. Estos retos no deben de permitirse. Porque obviamente, además, son tratamientos muy caros, requiere de un manejo multidisciplinario, de un neurocirfono para descompresión del cráneo, de un ortopedista para estabilizar la columna cervical. Una terapia intensiva que cuesta 30 mil pesos diarios, una cama de terapia intensiva. Un quirófano requiere 150 mil pesos, de 250 mil a 150 mil para el tratamiento quirúrgico de estos pacientes. Todo por un reto que definitivamente lo consideramos absurdo. Entonces, ¿qué tenemos que ver ante esta situación? Es vigilar el estado de conciencia, padres, de familia, checar que realmente no arrastren las palabras, respondan inmediatamente a los estímulos, si presentan mareos, si presentan irritabilidad o presentan esa depresión, como decía Juan Carlos, de que se duermen. Estos pacientes hay que llevarlos a los servicios de urgencias. Entonces, difícilmente el paciente va o no le da la oportunidad de que lo alcance el padecimiento o va a reconocer que fue sujeto a esto. Entonces, es importante revisar que nuestros hijos tengan una conversación fluida, una actividad de su vida. Si yo noto esto e investigo, probablemente mi paciente pueda tener esto y pueda morir en horas. ¿Qué barbaridad? Digo, y finalmente, es decir, digamos que esa es la parte clínica, eso es lo que le pasa al organismo humano ante una estupidez como esta que veía en pantalla. Pero los chicos la están haciendo, papá, mamá, los chicos la están haciendo en las secundarias, en las preparatorias, como este y muchos otros retos que de repente se viralizan en redes sociales. Y justamente de ahí la importancia de platicar con ellos de que lo único que no tendrían que hacer en la vida es comprometer su salud, poner en riesgo su cuerpo, su vida, ¿no? Sí, y en el peor de los casos es que quedaran con una sección medular cuadriplégicos tendidos todo el tiempo de su vida por mucho tiempo y eso no es permisible. Y no lo tome como una exageración, ay, estos se están exagerando, no. Esto está sucediendo y de ahí justamente la importancia de que el doctor Armando Acevedo, que es médico, traumatólogo y ortopedista, nos hable de esto para que usted entienda las consecuencias tan graves que puede llegar a tener esta estupidez que usted está viendo en su pantalla. Platíquelo con sus hijos, qué barbaridad, ¿no? Buenos días y muchas gracias. No, al contrario, le agradezco mucho, doctor. Gusto saludarlo. Saludos, gracias.